Hola, yo soy Paola de Ideas Quieto y hoy te voy a enseñar a preparar estas deliciosas galletas saladas de lino dorado, súper crujientes. Y los ingredientes que vamos a utilizar es por supuesto lino dorado, 200 gramos. Asegúrate de que sea lino dorado y no del marrón, porque el marrón al triturarlo suelta como un sabor un poco amargo. Es mejor el lino dorado. Media tacita de semillas de sésamo o ajonjolí, una cucharadita pequeña de sal, una cucharadita pequeña de polvo de hornear y las especias que quieras. En esta ocasión voy a poner pimienta negra y orégano, pero puedes poner la que más te gusta. Yo la he llegado a hacer con ajo en polvo y está delicioso también. Y vamos a utilizar 250 mililitros de agua caliente. Vamos a empezar triturando las semillas de lino dorado y yo utilizo esta maquinita o este molinillo que normalmente se utiliza para moler café. Me gusta porque lo deja muy bien pulverizado. Lo trituraré en dos tandas. Recuerda que todos los ingredientes de esta receta te los dejo especificados en la caja de descripción del video. El lino dorado hay muchas personas que no les gusta porque cuando hacemos recetas húmedas con él, como el pan por ejemplo, dejan como una textura babosa en el resultado de las recetas y a mí personalmente no me gustan. Por eso he preferido hacerlo de esta manera y me encanta porque queda súper crujiente y con las especias no se siente tanto ese sabor que hay mucha gente que no le gusta del lino. Cuando ya la tenemos todo triturado o molido lo pasamos a un bol y ahí vamos a añadir las especias, la sal, el polvo de hornear, todos los ingredientes secos y mezclamos muy bien. Luego le agregamos el agua caliente y mezclamos también. Si ves que queda muy seco puedes añadir un poquito más, no pasa nada. Y si ves que está muy pegajoso solo déjalo reposar un poco que luego va a quedar la textura deseada. El lino suelta esa textura que hace que la masa tenga como elasticidad. Mira, la he dejado reposar un poco y es fácil de amasar y queda de esta manera. Luego con un papel de horno yo voy a reutilizar este y lo aplastamos un poco. Pondré un trozo de plástico para que no se me vaya a pegar quizás al rodillo o puedes poner otro trozo de papel de horno también se puede y lo estiramos muy bien. La clave para que queden muy crujientes y queden súper ricas es que esté muy fina la masa. Yo lo dejé como unos dos milímetros o tres de grosor, o sea muy finita. Y ponemos el lino, perdón, las semillitas de sésamo. Si la masa está muy seca, yo muchas veces humedezco por encima de la masa para que se le peguen bien las semillitas porque si no, no se le va a pegar. En esta ocasión no puse porque vi que la masa está bastante húmeda. Si ves que la tuya queda muy seca, no olvides poner el agua o por lo menos como humedecer un poco, puede ser con una brocha. Y cortamos las porciones que queramos, yo las, me gusta hacerlas un poco pequeñas y la metemos al horno a 200 grados durante 35 o 40 minutos dependiendo de tu horno. A medida que se van haciendo, verás que se van separando una de otras y se encogen un poquito. Quedan súper crujientes, deliciosas. Mira, así de esta manera quedan. Hay muchas formas de acompañarlo, con aguacate, con queso, con jamón. Aquí te dejo algunas ideas. Y recuerda que si te gustó la receta no olvides suscribirte y compartir.